¿Cómo comprar Claro Cloud? Para que pueda adquirir los servicios de Claro Cloud y lograr que su empresa sea más productiva, solo tiene que realizar unos sencillos pasos. Primero, ingrese a nuestro portal www.clarocloud.com.do y seleccione la solución de Cloud que desea contratar. En nuestro portal encontrará todo el portafolio de servicios con la información que lo ayudará a escoger la mejor opción para su negocio, descripción, planes y precios, requerimientos técnicos, entre otros. Una vez haya seleccionado el producto y el plan que desea, haga clic en el botón Compre Ahora. Como segundo paso, revise el detalle de su compra y complemente el producto, agregando servicios adicionales, cuentas de correo o más usuarios, según el producto que esté adquiriendo. Tercero, haga clic en el botón Continuar e ingrese la información especificada en el formulario que le permitirá tener acceso a los links de instalación y administración. Una vez confirmada la compra, validaremos su información y le enviaremos por correo electrónico los datos de acceso al panel de control, en donde usted deberá activar los servicios para que empiecen a funcionar. Por último, desde el panel de control, administre sus productos, autentíquese como administrador, active los usuarios para sus empleados y complemente o reconfigure sus servicios. Si es necesario, un ejecutivo se comunicará con usted y lo guiará en la activación y configuración de su solución de Claro Cloud. O si lo desea, puede comunicarse al 809-220-1212. Claro Cloud. Llevamos tu negocio a la nube.